La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina. Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672241430 y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Rápidamente nos adentramos a la revisión de las noticias. Gracias porque hoy se dieron a conocer detalles del inicio de un estudio de prefactibilidad que se va a efectuar en alianza entre la Municipalidad de Coyhaique y el Programa de Naciones Unidas para la Energía Distrital para poder precisamente determinar si es viable que acá en la capital regional se pueda implementar a futuro un sistema de calefacción distrital que ayude obviamente como prioridad a descontaminar la ciudad de Coyhaique que en invierno debido al uso de leña sufre serios problemas de contaminación. Pilar Lapuente, que es la encargada o coordinadora nacional de este programa de energía distrital de las Naciones Unidas, nos entregó más antecedentes de este programa. ¿Cuál es el gran objetivo de esta alianza que hoy día suscriben con el municipio de Coyhaique? Hacer un estudio, digamos pensando en un sistema de calefacción distrital, ¿de aquí a cuántos años? ¿Cuál es el plazo que se han trazado para poder viabilizar esto o decir no es viable? Bueno, en la primera fase consta de un estudio de prefactibilidad técnica económica que estaría terminada este año. El objetivo nuestro de esta primera etapa del proyecto es llegar hacia una fase de licitación al mercado internacional para atraer inversores a desarrollar estos proyectos, este sistema de energía en la región. La calefacción distrital en Europa y en muchas ciudades, sobre todo en la parte nórdica, que ha dado muy buenos resultados. ¿Cuál es la experiencia o la evaluación de la experiencia que ustedes tienen como organismo internacional respecto de este sistema, de este mecanismo? Bueno, la energía distrital ha sido considerada por las Naciones Unidas como un tipo de tecnología clave para alcanzar los compromisos internacionales de lograr eficiencia energética al 2030 y desarrollo sustentable y de adquisición de energía para todos. Por lo cual, estamos aprovechando el potencial que hay en la región, tanto de energías renovables como de eficiencia energética para mitigar efectos de cambio climático y también para descontaminar la ciudad, por supuesto, localmente. Bueno, también conversamos con el profesional francés Loic Grusson de la empresa Engie, quien se refirió precisamente a este estudio de prefactibilidad que comienza hoy con esta alianza con el municipio de Coyhaique y también nos contó algo sobre la experiencia de la calefacción distrital en algunos países de Europa. La idea de la calefacción distrital es de suprimir la manera de calefaccionarse por sistema individual a un sistema central para toda la ciudad. Entonces la idea es de instalar una central de producción para toda la ciudad y en esta central de justamente tener algo eficiente por el tamaño grande, por el tamaño de la escala, eficiente la producción que será barata y también justamente como es grande será posible de implementar sistema de limitación de las emisiones muy fuerte para justamente respetar las normas más estrictas del país en términos de emisiones. Y como matriz energética, acá hay buena disposición de biomasa y también bastante disposición de viento. ¿Son viables estas dos opciones? La opción de biomasa es claramente una opción muy fuerte en este proyecto. Hay otras opciones que puede ser geotermia, que puede ser cogeneración, que puede ser, bueno, todo un paquete. Y la idea de una red distrital es justamente poder mixar estos sistemas para tener algo más eficiente siguiendo las condiciones del lugar geográfico. Puede ser también el viento, pero por una producción de energía térmica normalmente sería más biomasa o geotermia lo más eficiente. Bueno, pues ahí teníamos entonces este punto de prensa con la partida de este programa de prefactibilidad que deberá estar terminado en seis meses, según se nos decía. Y luego de ello se verá la evaluación más bien técnica para ver si se licita a nivel internacional, si se postula a recursos estatales y si en definitiva, eso pensando en un buen escenario, es viable implementar acá en Coyhaique un sistema de calefacción distrital, que además de calefacción considera agua sanitaria. Por lo tanto, sería una tremenda oportunidad para cambiar la matriz energética y aprovechar mejor la disponibilidad de energías renovables que se pueden utilizar para este mecanismo. Ya lo decía Gruzón, biomasa, energía eólica y también geotermia. Posibilidades. Vamos ahora hasta Chile Chico, donde se ha generado un conflicto porque el alcalde de esa comuna, Ricardo Ibarra, denunció al concejal Erwin Águila por obstaculizar una especie de informe que se requería de todo el presupuesto municipal para poder habilitar, obviamente, pagos y muchas cosas contables que tienen que ver con el funcionamiento del ayuntamiento. Escuchemos lo que dijo Ricardo Ibarra en torno a esta situación. Lo que sucedió hoy día en la mañana, que es bastante lamentable y es hasta vergonzoso, tener que mencionarlo, el Consejo Municipal, por la promoción del señor Erwin Águila, ha rechazado lo que la Contraloría nos ordena, que a principio de cada año se debe presentar al Consejo el saldo inicial de caja. Esto significa una modificación por supuesto estar y que dispone de todos los recursos la gestión municipal para el ejercicio del año 2018. En este caso, cuatro concejales, el señor Iván Enríquez, la señora Nelly Sepúlveda, don Juan Mejía y don Erwin Águila, rechazaron esto. ¿Qué significa esto en la práctica? Que habiendo plata en el municipio no la podemos ocupar. ¿Qué significa para la gente? Significa que los proveedores, los trabajadores, en uno o dos meses más quedarán sin recursos para ser cancelados los compromisos que tenemos. Bien, pero es una situación incómoda, por decir lo menos, que el propio alcalde condenaba en estas declaraciones, pero también dijo que va a buscar algún tipo de solución, de alternativa, para evitar que ello se genere por todos los perjuicios que puede generar el no pago a proveedores. Estamos analizando todas las situaciones en este minuto con el Departamento de Finanzas, Control, hicimos las consultas con la Contraloría y no sabemos cuál es el funcionamiento de aquí en adelante del municipio, si no tiene disponibilidad para usar los recursos. Creo que esta es la gestión exclusiva del señor Águila, quien en su afán de destruir la gestión municipal, llevó a los concejales en base a ignorancia a votar algo que realmente perjudica a toda la comuna. No tener recursos para administrar la comuna significa un daño irreparable, irreversible además, en el sentido que no sabemos cómo funcionar. Vamos a ver qué pasa durante este día viernes allá en Chile Chico. Están tensas las relaciones al interior del Consejo Municipal, por todo lo que detallaba el alcalde, pero hay que escudriñar también las razones que tuvo Erwin Águila y los otros tres concejales para rechazar este acuerdo. Algo debe estar pasando, seguramente ya en las noticias del lunes vamos a poder contarles más novedades. Nos vamos ahora hasta Puerto Aysén, donde el gobernador Luis Ollarzo hizo una invitación a todos los padres de familia y madres de familia también, y a los propios estudiantes a postular con tiempo al beneficio de traslado en un avión de la Fuerza Aérea que ya inició su periodo de inscripción. Queremos publicar a la comunidad de Puerto Aysén y de la provincia que se está gestionando un vuelo FACH que llevará a los alumnos de regreso a sus lugares de estudio el día jueves 2 de marzo del 2018. Señalar que para la provincia de Aysén corresponden 25 cupos para el vuelo hacia Puerto Montt y 25 cupos para el vuelo hacia Santiago. La documentación que deben presentar los alumnos para ser favorecidos son la fotocopia de la cédula de identidad, su certificado de alumno regular vigente, su registro social de hogares y una carta de compromiso firmada por el alumno. Señalar que se recibirán los antecedentes y las postulaciones hasta el día viernes 9 de febrero del 2018. Bien, pues ahí estaban entonces los requisitos y el llamado del gobernador a los estudiantes que requieran volver a sus lugares de estudio en este avión de la Fuerza Aérea. 25 cupos para la escala en Puerto Montt y 25 cupos para quienes llegan hasta la ciudad de Santiago. Cambiamos de tema. El alcalde de Villa O'Higgins, Roberto Recaval, vino a Coyhaique a hacer un reconocimiento a los consejeros y consejeras regionales que terminan su periodo ahora el día 11 de marzo. Esto fue lo que dijo el alcalde Recaval en torno al rol que cumplieron quienes dejan ese cuerpo colegiado. Cumplimos con el deber sagrado de dar las gracias a los consejeros regionales que por diferentes razones no estarán en la testera a contar del mes de marzo. Las gracias por el aprecio, la consideración, el trato generoso que han dado a mi modesta comuna recostada sobre alambradas limítrofes en el sur extremo de nuestra región. También agradecer al gobierno regional, encabezado por la señora intendente don Carlos Torres, a todos los funcionarios del gobierno regional que siempre manifestaron su disposición para entregarnos su apoyo cuando lo necesitamos. Por lo mismo, entregamos a los consejeros Dinamarca, Vera, Rosel, Maldonado, Ereme y Kane un pequeño presente que representa todo el cariño, el afecto y el aprecio de una comunidad agradecida. Bien, pues, y uno de los mencionados, el consejero Ariel Kane, que representa la provincia General Carrera y que no fue reelecto, habló a nombre de sus colegas sobre este reconocimiento hecho por el alcalde y la comuna de Villa O'Higgins. Nadie esperaba esta reacción por parte del alcalde de Villa O'Higgins y la verdad que uno se siente contento, por supuesto, cuando es reconocido el trabajo que hemos realizado en estos cuatro años de gestión y cuando un alcalde de una localidad, de una comuna tan aislada como lo es Villa O'Higgins viene y reconoce las gestiones que hemos desarrollado como consejeros regionales, la verdad que uno se llena de emoción y de satisfacción también de salir, ¿cierto?, con la conformidad de haber hecho las cosas bien y, por supuesto, con la tranquilidad que uno ha aportado al desarrollo de nuestra región. Así es que, de mi parte, muy agradecido también, por supuesto, del alcalde de la comuna de Villa O'Higgins, del alcalde de Recabarra y así también de todos los municipios que siempre han sabido bien recibir las gestiones que hemos realizado como consejeros regionales y particularmente en mi calidad de presidente de la Comisión de Infraestructuras. Bien, y ahora vamos al ámbito policial porque ayer se realizó una diligencia donde se decomisaron plantas de marihuana que una persona cultivaba al interior de su domicilio particular, la comisaria subrugante de carabineros, la capitana Marioli Fortunati, nos entrega los antecedentes de esta diligencia efectuada por personal policial. Hoy, alrededor del mediodía, personal especializado de la CID, de la primera comisaría de Coyhaique, efectuando labores propias de su especialidad, mantuvieron una instrucción particular por el delito de hurto. A raíz de esto efectuaron una entrada y registro de un domicilio ubicado en el sector alto de la ciudad y en la revisión de este domicilio concurrieron al patio de los inmuebles, donde encontraron tres plantas de marihuana, dos de 80 centímetros aproximadamente y una de 60 centímetros. A raíz de este hallazgo llamaron al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal especializado de la sección 9C7 de Coyhaique, quienes concurrieron al lugar para estar el presente correspondiente. Bien, pues, procedimiento por estas tres plantas de marihuana, entonces, detallado por Marioli Fortunati, capitana de Carabineros y comisaria subrogante de la capital regional. Y ahora nos vamos hasta Chile Chico, con el también capitán Orlando Enríquez, que nos detalla los pormenores de un procedimiento efectuado por personal de esa unidad que permitió detener a una ciudadana argentina que pretendía ingresar con dos menores y de manera ilegal a territorio chileno. El personal de Carabineros efectuaba un patrojeje preventivo por la ruta internacional, la ruta CH265, el kilómetro 118. En tanto, fue alertado por un transeúnte que le manifestó a personal de Carabineros que había observado a una mujer joven que desde Argentina cruzaba a Chile por el río Genimene. En brazo mantenía una lactante. Esto a otra menor de aproximadamente 11 años que atravesaban por el río. Caminaba en dirección a un vehículo tipo furgón que estaba estacionado en la ruta, en el sector de La Verna. Existente, al parecer, había personas esperándola y, por lo anterior, el personal de Carabineros, mientras efectuaba este patrullaje fronterizo, concurre y observa el momento en que esta mujer, junto al lactante en brazo y la otra menor, suben a un furgón de patente argentina, procediendo a controlar, a fiscalizar el móvil y consultar si estas personas que estaban en el exterior habían ingresado en forma legal al país. Manifestarán todas que sí. No obstante ello, Carabineros, ya habiendo observado dicha situación, proceden a observar el endocismo en todas las personas y los trasladan a la aduana. Se les efectúa el control en el interior del paso fronterizo Genimene, donde se verifica que de todas estas personas en el interior del móvil, que eran ocho, tres justamente no habían ingresado como corresponde. Correspondía justamente a esta mujer de 19 años, la lactante de 3 años, que llevaba en brazo, que era su hija, y la menor de 11 años, que era una familiar, sobrina. Conforme a esto, Carabineros adopta el procedimiento y las trasladas hasta la unidad policial. Se verifica en primera instancia en el Hospital de Chile Chico, para verificar posibles hipotermias que estas mantenían, las cuales fueron tratadas y solucionadas en cuestión de horas. Por lo anterior, se dio cuenta al Ministerio Público, que me adoptó el procedimiento en coordinación con Carabineros. Aquí teníamos el detalle pormenorizado de este procedimiento por parte del Capitán Enríquez, Orlando Enríquez, comisario de los servicios de la Comisaría de Chile Chico. Y vamos ahora a una nota que ponga mucha atención si usted tiene perros o perras y los quiere esterilizar. La próxima semana van a haber operativos tanto en Coyhaique como en la ciudad, perdón, en la localidad de Villa Ortega. El Ceremi subrogante de salud, Willy Velázquez, nos entrega detalles de este programa de esterilización que hace ya un par de años implementa la Ceremi de Salud. Recordar que el programa de esterilización ha realizado más de 2.300 intervenciones quirúrgicas, complementadas con identificación a través de microchip, la entrega de carnet sanitario y desparasitaciones periódicas de canes, una política integral de salud pública para prevenir la hidatidosis. Si usted quiere inscribir a su mascota, le voy a dar el WhatsApp de este programa. Es el más 569, le repito, más 569 7517 5817. Y también está la posibilidad de que ingresen a la página web que es aysenidatidosis.cl para poder realizar entonces la inscripción respectiva y poder esterilizar a su perro o perra en este operativo que se va a efectuar la próxima semana en Coyhaique en dos jornadas y en Villa Ortega en una sola. Y vamos a escuchar ahora a la rectora de la Universidad de Aysén, María Teresa Marchal Infante, quien acaba de ofrecer una conferencia de prensa en la cual destacó el interés que ha generado el proceso de matrículas para la Universidad de Aysén, que ella lidera. Un proceso que no solo está circunscrito al territorio regional, sino que también hay ya matriculados de otras partes del país. Esta fue la reflexión que hizo María Teresa Marchal en torno a la importancia que ha tenido la proyección de este plantel universitario. Nosotros estamos más que contentos, estamos felices, felices porque después de un año de trabajo en la universidad se van viendo los primeros frutos de ver que tenemos más estudiantes, que tenemos estudiantes en todas nuestras carreras, que tenemos un número grave de estudiantes que están en lista espera y eso nos preocupa y tenemos muchos mejores puntajes que los años anteriores. Vale decir, hoy día los estudiantes que quizás antes decían no, mejor me voy fuera de Aysén, hoy día con un muy buen puntaje están optando por quedarse en la región y quedarse en esta universidad que solamente con un año de trayectoria en nuestros programas de pregrado ya empieza a tener una resonancia en Coyaje, en Aysén, en cada una de las comunas y también, cosa que nos ha impactado mucho esta vez, es que tenemos un número de estudiantes muy importante, no es más significativo, pero es significativo el total de estudiantes que están viniendo fuera de la región y están eligiendo esta universidad. Bien, pues esa era María Teresa Marchal, la rectora de la Universidad Regional y posteriormente nosotros conversamos con dos alumnas recién matriculadas, dos muchachas, una de Puerto Aysén y la otra de Coyaje. Vamos a escuchar primero a Yasmín Olea Bravo, que se matriculó en la carrera de enfermería, ella es de Puerto Aysén y esta fue la conversación que mantuvo con nuestra emisora. ¿Nombre completo? Yasmín Abigail Olea Bravo y me matriculé en enfermería. ¿Eres Coyajequina? Aysenina. ¿Puerto Aysenina? Sí. Bueno, cuéntanos, esta experiencia de ingresar a la Universidad de Aysén, ¿por qué lo elegiste y a qué carrera también te matriculaste hoy día? Sí, me matriculé en enfermería porque yo ya había estudiado esa carrera en otra universidad, entonces apenas supe que estaba aquí me cambié, me vine a mi región mejor. ¿Ese concepto de pertenencia, cuán importante es para ser un buen profesional a tu juicio? Tú dices, me vine acá porque es mi tierra, mi región. Es importante porque cuando uno está afuera no se hay en otro lugar, entonces cuando uno está aquí en realidad se desenvuelve mejor. ¿Qué esperas finalmente de la carrera que elegiste en tu desempeño y futuro? ¿Quedarte también acá en Aysén? Sí, sí, me vine allá a radicar, a formar mi familia y a estudiar y trabajar aquí. Esa es mi meta. Bien, esa era Yasmín Olea Bravo de Puerto Aysén y vamos a escuchar también a otra muchacha que sus padres tienen campo en el sector El Claro, ella se llama Teresita Enríquez Bustos y también nos contó que quiere estudiar agronomía acá en la Universidad Regional. Pilar Enríquez Bustos. ¿Cuánto, Teresita, tú te acabas de matricular? ¿Qué carrera elegiste y por qué elegiste la Universidad de Iza? Escogí la carrera de agronomía porque estaba aquí en la región y no tenía otra opción para irme para afuera con mi familia. Por eso y porque me gusta, mi vocación para estudiar eso. ¿Qué te gusta? ¿Por qué elegiste agronomía? ¿Cuáles son las cualidades que viste en esta carrera? En realidad la escogí para poder sacar adelante mi campo y es para tener algo en que sustentarme más adelante. Deducimos entonces que tu familia tiene campo, acá hay gente de campo, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué sector tiene el campo? En El Claro, sector El Claro. Bien, pues ahí teníamos a estas dos chiquillas, Yasmín Olea Bravo de Puerto Aysén y Teresita Enríquez Bustos de Coyaique, la primera enfermería, la segunda agronomía, dos jóvenes de la región que optaron por la Universidad de Aysén, hoy día se matricularon, estuvimos conversando con ellas, estaban nerviosas, pero más que nerviosas, muy expectantes, con una ansiedad muy contenida, las dos con realidades distintas. Yasmín ya había pasado por la enseñanza superior y optó por estudiar esa misma carrera que algún día fue a estudiar afuera, acá en su tierra, y en el caso de Teresita, vincularse con el ser o el pertenecer al campo, que es una herencia, por cierto, de sus padres, y de su madre, de su papá y de su mamá. Así que, bien, pues una bonita experiencia, nosotros nos quedamos con esa satisfacción de que qué bueno que sean los chiquillos de acá los que están optando por estudiar en su universidad. Habían matriculados que vienen pronto a cumplir con esta obligación desde Arica, imagínense, desde el extremo norte del país, Santiago, Concepción, y también algunas personas de afuera del país interesadas en venir a estudiar en la Universidad de Aysén. Muy bien, prácticamente son las trece horas, rápidamente nos despedimos, muchas gracias. El lunes nos reencontramos con más noticias, y luego, si quieren escuchar esta retransmisión, y saludamos, aprovechamos de saludar también a quienes lo harán a través de la Radio Paraíso en el 90.9. Hasta la tarde, en Punto de Vista, hasta el lunes con las noticias. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva.